En su calidad de secretario de gobierno de Guadalupe, Héctor Pastor hizo un llamado a los actores políticos a realizar campañas pacíficas, esto luego de que en la última semana se han incrementado las acusaciones por coacción del voto a favor de un candidato. Sí, bueno, el llamado ya lo ha hecho el ciudadano gobernador, Alejandro Tello, las propias autoridades electorales, en el sentido de que todos aquellos participantes, aquellos que son candidatos, así como sus equipos de campaña, pero también a los integrantes de los propios partidos, para que sean unas elecciones pacíficas, tranquilas, en donde los ciudadanos de manera libre puedan ir y sufragar su voto a favor de quien deseen, pero que no se enrarezca el clima, que no se genere violencia dentro de las propias campañas, y ese llamado es, bueno, pues a que sea de manera pacífica y ordenada. El secretario de gobierno volvió a deslindar al ayuntamiento de una supuesta vinculación a una bodega, en donde se guardaban despensas y boilers que se utilizarían para coaccionar el voto en el municipio. Sí, definitivamente el ayuntamiento de Guadalupe no tiene absolutamente nada que ver con ninguna bodega, es decir, nosotros estamos haciendo nuestra función, nuestro trabajo, y bueno, lo que ahí, en relación a lo que se comentaba, bueno, pues es un supuesto, serán las propias autoridades las que deslinden las responsabilidades, y quienes en una vez definan, pues en quien incurre la responsabilidad. Nosotros estamos abiertos y hemos dicho, no tenemos ningún contrato, no conocemos ni siquiera quién es la persona, el dueño de la bodega, y bueno, pues nosotros esperaremos a que sea la propia autoridad quien defina cuál es la responsabilidad, en este caso, de quien tenga esa bodega. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, para Canal 15, Alfredo Jiménez.